Hay que cambiar la clase que ha gobernado el país hasta el día de hoy por un gobierno de la clase popular, de la clase trabajadora. Y esta clase trabajadora tiene todo el derecho de hacerlo y tiene todo el derecho de pelearlo. Primero, porque es la que sostiene la vida de la sociedad. En el marco del 36 aniversario de Antorcha en Chimalhuacán, el secretario general de esta organización, Aquiles Córdoba Morán, recordó que es necesario un gobierno del pueblo y no de una cúpula para garantizar la democracia en México. Y por lo tanto, si el pueblo mexicano es la mayoría y estamos en una democracia, entonces el pueblo mexicano es el que debe gobernar. Y eso es lo que ha dicho Antorcha siempre. El pueblo quiere saber cómo se toma el poder político. Antorcha dice, edúcate y orgánízate. Explicó que el movimiento antorchista nació para la liberación del pueblo y que no se tenga a los mexicanos sometidos a una vida deplorable, con malos sistemas de salud, mala educación y problemas para alimentarse bien por los altos costos. Antorcha nació desde el principio con ese propósito. Con este propósito de tomar el poder político para la liberación integral del pueblo trabajador y de las demás clases y estratos sociales del país. Por su parte, el dirigente del antorchismo mexiquense indicó que su organización se mantiene firme pese a los ataques gubernamentales. Es que quisieron acabar con Antorcha y no pudieron y no resolvieron los problemas esenciales a los que se habían comprometido, entre ellos incluso el componente estrella, la corrupción. Reporto para Canal 6, Jesús Anaya. Gracias.